Si es que tú estás jugando con mi amor, ya no podrás. Puede ser que yo fui muy tonto, pero ya no lo seré. Si no me quieres, no juegues así, que a mí me quieres. Y si ya no quieres que te quiera, pues ya entonces mi amor, dime ya por favor. Dilo como eres, no te desvergüenza y háblame con la verdad. Porque sé muy bien dentro de mí, sé que tú me quieres y olvido tu validad. La vida es corta en este mundo. Dilo como eres, no soy tu juguete. And I buscan y agen más. Dilo como eres, no soy tu juguete. And I buscan y agen más. Dilo como eres, no soy tu juguete. And I buscan y agen más. Dilo como eres, no soy tu juguete. And I buscan y agen más. Dilo como eres, no soy tu juguete. Dilo como eres tú juguete. Y agen más. Y agen más. Y agen más. Dilo como eres tú juguete. Gracias.